Santa Fe es una de las provincias del país donde más se ha avanzado en el uso del cannabis medicinal, no solo porque tiene una ley que se aprobó por unanimidad, sino porque además la reglamentó en forma rápida y ya está en vigencia. Exacto, no pasa lo mismo a nivel nacional donde se aprobó la ley, pero falta la reglamentación y eso es un reclamo también de la legislatura santafesina, Paco, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Así es, hemos dado un pedido urgente de toda la legislatura provincial para que la Nación reglamente la ley nacional de uso del cannabis medicinal porque está en falta el gobierno nacional y está en falta porque venció el plazo establecido por la ley para la reglamentación de la misma y nos parece que es importante avanzar porque sin lugar a dudas es demostrado que el uso de este medicamento ha dado respuestas muy importantes a muchos familiares y muchos pibes y pibas que lo precisan con urgencia para mejorar su calidad de vida. ¿Y qué cambia respecto al escenario actual, digamos, teniendo una ley en la provincia? ¿Cuánto ayudaría que a nivel nacional también se reglamente? Como ustedes bien decían, Santa Fe ha avanzado mucho en el uso del cannabis medicinal. De hecho, antes de la sanción de la ley ya el IAPO reconocía el costo del medicamento a los pacientes que precisan acceder al uso del mismo. Pero hoy queremos dar un paso más que es la producción pública del medicamento. Y en este caso en particular para poder producir en los laboratorios públicos de la provincia de Santa Fe, tanto el LIF, que es el laboratorio del gobierno provincial, como el LEM, que es el laboratorio de la Municipalidad de Rosario, hace falta la autorización nacional. La ley nacional de cannabis medicinal lo que establece es que autoriza a los organismos INTA y CONICET para cultivar la planta y de esa manera tener la materia prima necesaria para producir. Bueno, sin esa autorización, sin ese paso importante que lo tiene que dar Nación, porque es competencia exclusiva del gobierno nacional, Santa Fe da un paso importante, que es garantizar el medicamento a los pacientes, pero seguimos importándolo. Con todo lo que eso implica, no solamente en costos económicos, sino también en tiempos, en dolor de cabeza para los familiares que tienen que pedir la autorización, que la autorización se la autorice el ANMAT, que el producto sea importado, que llegue a la aduana de Buenos Aires, porque después de ahí no es enviada a las provincias, sino que hay que ir a buscarlo. Bueno, todo ese trastorno se puede revertir con la producción pública del medicamento. Además también de que vamos a estar hablando de un medicamento como derecho social para garantizar derechos, para mejorar la calidad de vida de la gente y no para especular con el lucro, por parte en este caso, de una industria internacional. ¿Entienden que hay alguna razón extra, digamos, en la demora esta por la reglamentación o simplemente, digamos, son estas cuestiones que a veces pasan con los estados, no? Y que no deberían pasar, por eso lo reclamamos acá. La ley nacional fue aprobada por unanimidad. Exacto. Y había, inclusive, hasta desde el gobierno mismo, del gobierno nacional, por lo menos así como se había aprobado la ley, la intención de avanzar o por lo menos estaban de acuerdo. Así se manifestó en un principio, pero esas cosas, si después no ocurren, lo que muestran, lo que ponen al desnudo es una falta de voluntad, una falta de prioridad de este tema. Por eso lo que hacemos desde Santa Fe es marpear un grito hacia Nación para que Nación avance en este tema, lo ponga en agenda, porque no es acá una cuestión que impulsamos nosotros el Partido Socialista o el Frente Progresista o cualquier partido político. Esto es una cuestión de salud, de salud pública. Entonces creo que hay que tomar nota, ponerlo en agenda y avanzar fuertemente. Bueno, me la dejo picando en el área, el nombre del Frente, el nombre del Socialismo, cierre de listas el sábado. Ya todo definido, va a haber internas en el Frente en la lista de diputados nacionales. Así es. Y va a encabezar la lista junto, acompañando al gobierno de Lifchi. Así es, sí, va a haber dos listas en la interna del Frente Progresista, diputados nacionales, Luis Contigiani por un lado, María Eugenia Smuk por otro, que es una concejal Rosarina. Nosotros creemos que eso es importante, ¿no? Porque siempre los procesos de elecciones, en definitiva, quien elige termina siendo la gente, la ciudadanía. Y en particular nosotros no tenemos ninguna duda que Luis Contigiani, el actual Ministro de la Producción, es la persona que mejor sintetiza las ideas de lo que queremos plantear hacia el futuro de Santa Fe. Donde no hablemos de la grieta que tanto mal nos hace a los argentinos y a los santafesinos en particular, y donde tengamos legisladores en el Congreso de la Nación que defiendan los intereses de Santa Fe. Actualmente tenemos sentado en la banca del Senado a tres senadores del Congreso Nacional. No sé cuánto sabemos los santafesinos de lo que hacen por Santa Fe para defender nuestros derechos. Bueno, lo mismo tiene que ocurrir en la Cámara de Diputados. Y Contigiani ha demostrado, en todo este año y medio, como Ministro de la Producción, anteriormente también en el mismo ministerio, defender los intereses, y fundamentalmente, de los pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos tamberos, que hoy, frente a la crisis hídrica y del sector lácteo en particular, sufren tanto, y ha demostrado cómo el Estado tiene que estar de ese lado, del lado de los que más lo precisan. Cuando uno ve la foto de cómo quedaron las listas en la provincia de Buenos Aires, ahí van con toda la carne al asador, parece, ¿no? Principales figuras, Cristina Fernández, Randazzo, Esteban Bullrich, el Ministro de Educación. Acá en Santa Fe, ¿cómo ves esta elección? No, digamos, ¿se juega, los espacios políticos se juegan todo, o es simplemente una legislativa más? De nuestro lugar nos jugamos mucho, por supuesto, porque no es una elección que uno pasa a mirarla y no ocurre nada, sino que lo que pone también en perspectiva es lo que va a ocurrir en Argentina y en la provincia de Santa Fe en particular en los próximos años. Por eso también nosotros hablamos de que es necesario en nuestro país y en nuestra provincia en particular salir de esta falsa grieta en la cual algunos nos quieren poner. Es cierto lo que decís, que en provincia de Buenos Aires pareciera, ¿no?, que fuera el escenario mayor donde... La mayor cantidad de miradas por, bueno, obviamente... Es lo que suele ocurrir, pero en este caso en particular, claro, exactamente, la verdad que toma mucha relevancia y repercusión, pero fijémonos cómo normalmente eso en Santa Fe no se traduce de manera literal o lineal. Acá hay otras cosas, en Santa Fe pasan otras cosas que no pasan en otras provincias de la Argentina. El Frente Progresista es una muestra de ello. La última vez que estuvo acá Garibaldi, todavía el sector de José Corral del Radicalismo pertenecía al Frente Progresista Cívico y Social, estuvo Carlos Pereira hace un ratito, y lo que va a pasar en el Consejo se traslada a nivel provincial porque, cambiemos, va a ir por afuera del Frente Progresista, incluso tiene otra interna. ¿Qué cambió de aquella vez que hablamos a esta? Porque en ese momento el socialismo apostaba al diálogo, todavía no estaba definida esta ruptura. Hoy, ¿cuál es la situación? ¿Cómo la definís? Y quisiera después ver ese video, si lo tienen, lo quiero ver, a ver qué dije yo y qué fue lo que hicimos. Estoy seguro que mantuvimos lo que dijimos que íbamos a hacer, que era mantenerlo en el Frente Progresista. Nuestro diálogo no va a cambiar. Lo que sí, bueno, obviamente José Corral, con un grupo de radicales, decidió irse del Frente Progresista lo cual, bueno, es una decisión que creo que tienen que rendirle cuenta a la gente de por qué la tomó. Y digo esto con mucho respeto porque el Intendente fue electo y reelecto por el Frente Progresista. Y un año y medio después de hacerlo, bueno, decide ser parte de otro espacio político, con lo cual creo que eso merece al menos una explicación a la gente de por qué hace lo que hace. Y después, al Frente Progresista no nos va a cambiar nada. Nos va a llevar, sin lugar a dudas, a que tengamos que tener mayor amplitud, a que tengamos que tener mayor instancia de diálogo, mayor apertura a la ciudadanía. Pero, por ejemplo, el Acuerdo Capital, que es un acuerdo firmado por el Gobernador Lifchi con el Intendente de la Ciudad, y donde se llevan adelante más de 100 obras de la provincia, nuestra ciudad de Santa Fe, eso no va a cambiar. Para nada se va a abandonar ni se va a discontinuar, porque nosotros tenemos muy en claro que acá hay una cuestión que es la responsabilidad del gobierno, que es garantizarle derechos a la gente, y eso de ninguna manera lo vamos a dejar de lado por decisiones de otros partidos o por una cuestión electoral. Así que en eso dio mucha tranquilidad a la gente, de que no vamos a aflojar ni un minuto nuestra gestión de gobierno, en mi caso como legislador, en toda la provincia, pero en la Ciudad de Santa Fe en particular. Y después, bueno, en términos electorales, la candidatura de Emilio Jatón, creo que también lo que nos muestra es una posibilidad también de renovación y de amplitud y crecimiento muy grande, donde pone en discusión el modelo de ciudad en la Ciudad de Santa Fe. Una candidatura que ha recibido algún planteo en el Tribunal Electoral respecto a lo que es el lugar de residencia del candidato, de Emilio, puntualmente, ¿se tiene que resolver en estos días? ¿Qué piensan que puede pasar con esto? No, no ocurre nada. Hay fundamentos y hechos demostrados como para que esa impugnación no tenga mayores suertes que simplemente un momento que creo que se utilizó para distraer un poco el foco de atención. ¿Quién duda de que Emilio no ha residido en la Ciudad de Santa Fe? Bueno, este canal es una muestra de la trayectoria de Emilio durante más de 24 años, después también como senador. Conoce más la realidad de los barrios de Santa Fe que muchos otros funcionan, incluso municipales. No me dejo de asombrar de que cada vez que vamos a un lugar, una institución. Emilio conoce la historia de la institución, de las personas que están ahí, y por lo tanto conoce sus problemas. Y a partir de conocer sus problemas, es el 50% de la posibilidad de resolverlos y de encontrar soluciones a los mismos. Con lo cual, creo que es una cuestión para distraer. Y nos preparamos para que sigan ocurriendo cosas como estas. Creo que se van a decir muchas cosas de Emilio Jatón en los próximos meses. Es una campaña dura. Bueno, eso también lo voy a guardar. Ese video lo voy a guardar también. Guardemos todos, por supuesto. ¿Ustedes creen que va a ser una campaña sucia? ¿Le podemos poner un título así? Esperemos que no sea así. Viene siendo así de esta manera. Se han dicho muchas cosas de Emilio Jatón. Y bueno, pareciera que ahora, buscando ensuciar su figura, buscarlo, mancharlo con cosas que no son reales. Y por eso digo, faltan todavía un mes y medio para las elecciones del 13 de agosto, casi cuatro meses para las elecciones finales de octubre. Y ya se están haciendo cosas que la verdad que preocupan. Porque además, quien las dice es el intendente de la ciudad. Y entre el tiempo que pasa en Buenos Aires y el tiempo que pasa criticando a Jatón, si se lo estirara por y a pensar los problemas de la ciudad de Santa Fe, creo que mejor estaríamos los santafesinos y ahí es donde tiene que estar la prioridad. Bueno, Paco, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Te busco el video, Paco. Por favor. Seguimos. Vamos a...